Si hay una cosa en común que todo estudiante, sea de lo que sea que está estudiando, ha sufrido, es la falta de motivación en el estudio. Vivir desgana, vivir pereza, vivir pocas ganas de ponerte a repasar o pocas ganas de ponerte a memorizar, posponer y luego apresurarse porque ya no te da tiempo a hacer el examen. Así que hoy te traigo un vídeo, uno de los mejores vídeos de este canal, donde te voy a explicar los 8 motivos que impiden que tú estés motivado o motivada a estudiar. El objetivo de este vídeo es que tú puedas identificar cuáles o cuáles son estos puntos y darte la solución, ver cómo se puede subsanar para otra vez, cuando te pase ahora en un futuro, volver a sentir ganas, volver a sentir ilusión, volver a sentirte entusiasmado o entusiasmada para estudiar y lograr esa nota o lograr esa meta que estás pensando justo ahora. Dicho esto, si no me conoces, me llamo John López, soy experto en técnicas de estudio desde hace 8 o 9 años y si todavía no sabes de este canal, te invito a darle like, te invito a seguir o suscribirte al canal porque verás contenido top de forma gratuita. No cosas que se leen, sino cosas que se aplican, que se masterizan. Extraigo de todos los alumnos que hemos tenido durante 8 años y te las voy a traer de forma fácil, factible, sencillas para ti. Vaya por delante que si tú sabes identificar qué te pasa en cada momento, tú podrás darle la vuelta a esta situación. Y el primer motivo por el cual la gente no se motiva o pierde esta ilusión por estudiar es que no tiene una gran introspección sobre su nivel de energía. Hoy en día no paramos de hacer cosas. Entonces hay cansancio físico, hay cansancio mental y muy pocas veces son aquellas en las cuales nos paramos un segundo, nos tomamos un respiro y notamos cómo estamos. Porque la energía, lo siento, pero tanto la física como la mental es limitada. Tomar muchas decisiones cansa, hacer mucho ejercicio cansa, no parar en ningún momento durante muchos días cansa, pensar o sobrepensar en todo lo que tienes que estudiar o cómo te irán esos exámenes que se están avecinando cansa. Y yo tengo que saber escucharme y ver cómo estoy descansando, cómo estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, cuál es mi nivel de energía, saber si me puedo apretar, saber si en cambio tengo que destensarme y tengo que descansar. Muchas veces alguien se piensa que, Joan, si tengo el examen cerca, ¿cómo voy a descansar? Pues lo mismo necesitas descansar uno o dos días, tomar aire, desconectar y volver otra vez a oxigenarte y a renovarte para la siguiente semana o las siguientes dos semanas últimas al examen poder darlo todo y llegar en un buen estado físico, emocional y mental para clavarla en ese examen. Porque si sigues así, poco a poco cada día irás a menos, porque tu cansancio mental te va a comer la tostada. Pero claro, si uno no se para y uno no tiene introspección, esto no lo ve. ¿Y sabes cuándo lo ve? Cuando peta. ¿Y sabes qué pasa cuando peta? Que la persona lo deja, o se quema, o tira la toalla, o se rinde. Y eso es lo que no queremos que suceda. Otro de los motivos muy importantes por los cuales la gente pierde la motivación es porque está preocupada por el hecho o el posible hecho de fracasar en esa prueba, en ese examen. Nos atemoriza. Pensamos en el futuro muchas veces, en el nivel de estudio, no para pensar cómo voy a lograr esa plaza, cómo voy a lograr esa nota, cómo voy a clavarla el día del examen, sino muchas veces pensamos en el futuro proyectándonos en una situación no querida o no deseada. Y nos atemoriza ese plan. Imaginas cómo será si cambian las fechas del examen, imaginas cómo será si no te preguntan lo que quieres, si te quedas en blanco, y ese futuro que no es el presente se adueña de ti. Y en lugar de estar estudiando hoy, en lugar de estar cundiendo o haciendo que cunda la tarde, estás pensando en lo mal que podría ir, cómo te sentirías, qué pensaría la gente si no lo logras. Y estamos perdiendo una cantidad de tiempo y una cantidad de energía hacia un sitio que no tiene ningún sentido. Entonces, en lugar de preocuparnos por un posible fracaso, es mucho más factible y es mucho más interesante ocuparte de cómo puedo hacer hoy lo mejor posible para no tener un fracaso, sino un éxito en ese futuro. Es más, creo que tengo un vídeo por el canal, lo dejaré por aquí arriba o por aquí abajo, donde hablo precisamente de cómo reaccionar cuando tú tienes un examen con una nota no deseada. Para que tú puedas ver también desde otra perspectiva cómo se puede canalizar toda esa situación y todo ese enfado o esa rabia que uno vive a lo mejor cuando no obtiene un resultado querido. Otra de las cosas que nos motiva es pensar, ¿para qué me voy a esforzar si me esfuerzo mucho y obtengo poco? O sea, no es proporcional el esfuerzo que yo invierto en mi estudio para la recompensa que luego yo obtengo. Y esto muchas veces desmotiva y te incita a posponer, no te incita a darlo todo. Entonces aquí es muy importante que entendamos que quizás no basta con simplemente esforzarse más, sino hay que esforzarse mejor. No basta con estudiar más horas según el nivel en el cual tú estés estudiando o según la prueba de dificultad, sino hay que estudiar mejor. Son dos cosas muy diferentes, cuando somos más pequeños o cuando tenemos pruebas o exámenes más sencillos, no importa estudiar con una técnica, estudiar con otra, estudiar mejor, estudiar peor. Si tú te pones ahí, tú te sientas, clavas codos y le metes caña, aunque sea estudiando de forma monótona, aburrida, sin técnicas y repitiendo todo, te va a ir bien o te puede ir bien. Pero cuando ya la prueba es más alta y yo ya empiezo a notar que me esfuerzo 10 y obtengo 5 o me esfuerzo 9 y obtengo 7 y aquí hay un desajuste, posiblemente es porque necesite mejorar mi forma de estudiar. Debo aprender a estudiar mejor para que rente más cada minuto de tiempo invertido y cada energía puesta allí invertida. En el momento en el cual tú sabes que invierto mucho esfuerzo, pero al menos obtengo recompensas, en ese momento tú vas a ver que vale la pena esforzarte y de repente va a volver a subir la motivación. Porque sabes que hay que esforzarse, no vas a obtener una gran nota de la nada, siempre el esfuerzo no es negociable, se tiene que poner, pero claro que siempre motiva más cuando tú dices me esfuerzo pero me recompensa, me esfuerzo pero obtengo. Y entras en un círculo muy positivo y con ganas de más. Otro de los factores que desmotivan el estudio es las distracciones que vivimos hoy en día. Amigos, amigas, novios, novias, familia, ocio, exámenes, cambios de exámenes, tareas, trabajos, trabajos complementarios, trabajos para subir nota, cosas que te dan puntos, móvil, redes sociales varias, internet, varias webs. Vivimos en una sociedad sobre estimulada, sobre excitada de cosas, que parece que si no me he enterado de lo que pasó ayer con esta persona, no estoy en este planeta, entonces me tengo que enterar, no me lo tienen que contar, lo tengo que ver, lo tengo que revisar, tengo que ver opiniones. Queremos abarcar demasiadas cosas. Tenemos menos tiempo que nunca para estudiar realmente, porque tenemos mil cosas a hacer y más estímulos a satisfacer que nunca. Es un cóctel molotov, es una movida muy grande. Es muy importante que uno se dé cuenta si está viviendo más en distracciones o en el enfoque que quiere. Hoy día, la persona que es capaz de agachar la cabeza y pedalear durante tres meses, durante seis meses, durante un mes antes del examen, y solo enfocarse en lo que tengo que estudiar, lo que quiero estudiar, mi organización, ejecutar, ejecutar, incumplir, incumplir, esa persona va a tener un gran diferenciador, porque muy poca gente es capaz de mantener el enfoque durante 30 días seguidos, 24 horas seguidas o 7 días a la semana seguidos. ¿Significa esto que no puedo hacer otra cosa? Claro que sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero esas horas que están puestas para estudiar, debo estar permanentemente enfocado y cumplir con ello. Otro punto muy importante, la autoexigencia. Pasamos de no exigirnos nada a exigirnos todo, a obtener una nota que no va bien, a querer exigirnos una nota grandísima, y conseguirlo a la primera, y ser de los mejores, y ser de los primeros, y tenerlo más preparado que todos, y que nada me vaya mal, y que todo me tiene que salir bien a la primera. Te pones mucha presión encima, la gente se pone mucha presión encima, y lo que tenemos que hacer es quitarnos presión, y si quieres ponerte presión, ponte presión en mejorar cada día respecto a lo que tú hiciste ayer. Y esa tendencia es la que te va a ayudar, y es la que te va a dar un largo recorrido, la que te va a permitir los altibajos que van viniendo, sufragarlos de una mejor manera. Otro punto clave, hacer grande el enemigo. Este examen es difícil, ¿por qué lo haces más difícil? ¿Por qué escuchas a la gente que te dice que es más difícil lo normal, que este año se va a complicar mucho más, que este profesor es muy difícil, que el tribunal es así, asá? Ya la prueba de por sí, ya el examen de por sí, no es fácil normalmente. Ahora, si yo lo engrandezco, y veo todo el rato ese enemigo más grande, ese monstruo más grande, a mí me va a hacer pequeño, y me voy a sentir que están limitando mis posibilidades y mis oportunidades para vencerlo. No es interesante. Lo que es interesante es localizar quién es tu enemigo, y en lugar de hacerlo grande, localizar sus puntos débiles. Y darte cuenta que, con esfuerzo, con técnicas, con método, con sistema, con mentalidad, con enfoques, con estrategias diferentes de estudio, de gestión de tiempo y de repasos a largo plazo, yo puedo profundizar en él, y puedo darle la vuelta, a pesar de que sea una prueba difícil. Pero no tengo que hacerlo más grande de lo que es, porque si no me voy a empezar a sentir incapaz. Que es el otro motivo que resta muchísima motivación. Cuando yo me siento incapaz, o yo me siento un poquito tonto, o un poco inútil, o un poquito justo de capacidades, o justo de ganas, o justo de herramientas, para darle la vuelta a esa situación. Si yo sé que algo es difícil, y yo me empiezo a sentir incapaz, es muy poco probable que yo tenga ganas de estudiar. Porque a nadie le gusta ir a luchar una batalla que cree, o que considera, perdida. Entonces, debo empezar a sentirme a la altura de esa prueba, de ese examen, de lo que tú estés estudiando. Y te puedes sentir a la altura tomando una decisión, o te puedes sentir a la altura mejorando tu forma de estudiar, sintiéndote con más concentración, sintiéndote que tienes herramientas para comprender, sintiéndote que tienes herramientas para memorizar. Y último punto, pérdida de propósito. Ejemplo, quiero sacarme a esta posición, quiero sacarme a esta carrera, porque me encantaría trabajar de esto, porque siempre lo he querido desde pequeño, siempre ha sido mi sueño, y esta cosa es chulísima. Pero ¿qué pasa? Que mientras pasan los años, se pierde ese deseo, se pierde esa ilusión de poder hacer eso. Y entramos en una rutina un poco más robótica de solo estudiar, solo estudiar, solo estudiar. Y esa ilusión de trabajar de médico, de trabajar de enfermero, de trabajar de profesor, de trabajar de policía, o lo que sea que tú estés estudiando, es lo que antes te motivaba y te hacía dar más cuando no tenías ganas. Era esa llama que te encendía. Y sin darte cuenta, en el momento en el cual tú dejas de enfocarte en eso, y pierdes un poquito el por qué estás estudiando, vuelves a ser entonces un robot. Y es normal que no tengas ganas de estudiar, porque no hay algo que te mueve. O sí que hay algo que te mueve, pero ya no te mueve más. Entonces debemos recuperar por qué merece la pena esforzar, por qué merece la pena darlo todo, por qué merece estudiar un domingo, por qué merece repasar un lunes a las 8 de la tarde, cuando a lo mejor podría estar mirando otra cosa, la tele, el ordenador, el móvil o lo que sea. Y eso es clave. Entonces me gustaría que me pusieras aquí en los comentarios, cuál es aquel punto que tú crees que es el que te está frenando para no estar motivado, motivada y con ganas de estudiar. Y que puedas ponerme también si ya has averiguado cómo subsanarlo, cómo solucionarlo para darle caña, y que esta semana, la próxima semana, en la cual tú estás viendo el vídeo, sea una gran semana y puedas otra vez venirte arriba y avanzar. Porque recuerda que la motivación no es algo natural. La motivación tú puedes elegir tenerla. Tú puedes forzarte a tenerla, a mejorarla, a ponerla en práctica, con todos estos puntos que hemos visto. ¿Está gustado? Dale like. Recuerda suscribirte a la campanita, activar todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo de estos, que entramos más en profundidad que en Instagram o en TikTok. Y espero que desde este canal y estos vídeos podamos contribuir un granito de arena en que puedas llegar a ese sitio, a esa meta, a esa nota que estás deseando. Un besazo, nos vemos en el siguiente vídeo.